Mi tesoro El mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y es el día Un camino por recorrer y alguien para compartirlo Santa Lucía, un mundo de protección Nuevo CL-75 con pantalla de espejo Destaca su belleza Siemens Necesito un donos Buenos días, buenos días Condos cada día Buenos días, buenos días Sonríe cada mañana con el sabor único de donuts ¿Qué? ¿Te apetece un día redondo? Donuts Ya está aquí la nueva tecnología ADSL 2 Plus de Yastel Hasta 20 megas Muy pronto en todo el país Nos vamos a divertir Yastel Arrugas profundas Arrugas profundas Se pueden rellenar desde el interior Lift Active Pro Primer tratamiento con fibrociclamide Que recarga la piel de fibras Y rellena las arrugas Hasta un 43% de mejora clínica probada Lift Active Pro Nuevo tratamiento antiarrugas más firmeza de Vichy Vichy La salud también está en la piel No es tu imaginación Es imagínico Contrata ya la televisión digital de Telefónica Con el mejor fútbol a 4,50 euros cada partido Y de regalo el Real Madrid Barça Telefónica ¡Goma y puma! ¡Vamos todos a disfrutar! Así es, corazón. Eso es como todo. ¿Notas que se te cae el pelo? ¿Dejarás que lo noten los demás? Laboratorios Lácer presenta el tratamiento Pilexil Anticaída, con eficacia demostrada a los tres meses en el 80% de los casos. El cabello se refuerza y tú ganas. Pilexil Anticaída. Lo notas. Lo notan. Y ahora con las ampollas, el champú de regalo. Comerlo puede ser tan agradable como verlo. 69% de cereal y fibra. 100% sabor. Fontaneta Digestive. Cereal, fibra y mucho sabor. ¿Por qué elijo fitness? Porque mi línea no es un yo-yo. Adelgazar, engordar, ya basta. Suerte que fitness me ayuda a mantener la línea. Copos de trigo integral ricos en vitaminas y bajos en grasas. ¡Mmm! Me encanta fitness. ¿Y a mi línea también? Fitness de Nestlé. Mantener la línea todo el año es un placer. El mar es nuestra pasión. Disfrutar al máximo los momentos especiales, los pequeños lujos, como el bonito del norte, Campos. La intensidad y el sabor de un alimento sano y nutritivo. Disfruta de todo el sabor. Campos. Bonito del norte. Innovación, primeras marcas, importantes descuentos y la ventaja de comprar ahora y empezar a pagar el 28 de febrero. Salón del descanso en el corte inglés. One hundred. ¿One hundred? ¿Cuánto es one hundred? Cien dólares. Cuarenta. No, no. Cincuenta. Noventa. Mi mejor oferta. No, 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 no. Yo tengo la mejor oferta. Este mes en Caprabo llévese tres y pague solo dos. Llévese más de trescientos productos de primera calidad. Caprabo. Cada día precios más bajos. Gel hidratante hidrogenés. Paga dos unidades y llévate tres. Lavadoras Balay de acero inoxidable. Por un mundo más cómodo. Ahora hay una nueva manera más revitalizante de eliminar la caspa. El nuevo HS Frescor Oceánico, con su fórmula que contiene extractos de algas y minerales marinos, te revitaliza. Deja tu pelo cien por cien libre de caspa y lleno de vida. La manera más revitalizante de eliminar la caspa. Nuevo HS Frescor Oceánico. No dejes que la caspa estropee algo bonito. 25 años de Hipercor. Canjea tus bonificaciones hasta fin de mes. Y además puedes ganar más de 1.500 carros y más de 1.500 estancia en hoteles Almería. Hipercor, 25 años creciendo juntos. La belleza tiene muchos colores. Pero una sonrisa perfecta solo tiene uno. El blanco. Por eso Signal presenta el nuevo sistema blanqueador que blanquea los dientes en solo dos semanas. Para una sonrisa más blanca. Signal Sistema Blanqueador. Cada semana hacemos más eggs que nadie. Protería Nacional. Que la suerte te acompañe. Plan Único Credit Services. Sin nuestro plan tus pagos pueden sumar más de 1.000 euros al mes. Con nuestro Plan Único reunificamos y reducimos tu cuota a la mitad. Si pagas más es porque quieres. Dejate conquistar por este cachorrito. Envía felino al 5888. Colemóvil.com ¿Tienes lo que hay que tener? Mazda 3. Desde 15.500 euros. Dinero ya de Coffee Biz. Para muchos el dinero más rápido del mundo. Llámenos. En 5 minutos tendrán la respuesta. 9, 0, 2, 24, 25, 26. 30 de septiembre. Torrente 3. El protector. Si ellos pudiesen elegir, elegirían Lavavajillas Siemens. La lengua es el principal causante del mal aliento. Combátelo con el nuevo cepillo Vinaca Aqua Fresh Extreme Clean. El único para la limpieza extrema en dientes y lengua. Tu piel está viva. Los geles de baño Sanex estimulan la flora de tu piel. Así la mantienen sana y protegida. Geles de baño Sanex. Sanex. Piel sana. Y ahora nuevo gel de ducha Sanex Formen. Pensado especialmente para la piel del hombre. ¡Qué fragancia! ¿Qué opinas? Tenías razón. Me lo llevo. Nuevo Bernal Ciro Azul. La fragancia marca la diferencia. ¡Belísima! Moda prezzi ulci. Fata in Italia. Ahora en el corte inglés. ¡Familia! ¡Os he cocinado la mejor caldereta! ¿Caldereta? ¡Miren a qué es liado! Tranquila. Vengo del futuro con la nueva fórmula de Neutrex Oxígeno. Eficaz incluso en manchas de grasa. Mézclalo con agua. Aplícalo y la mancha desaparecerá delante de tus ojos. El futuro es Neutrex. Calidad Henkel. Lo más selecto y exclusivo de nuestro surtido. A partir de mañana jueves, lomos de merluza congelados. 2,29 euros. Bricolaje en casa. Por ejemplo, 7 herramientas de 100 piezas o cuchillas de precisión. 6,99 euros. Para alivio de dolores musculares y articulares, Reflex Spray, Reflex Gel. Reflex, rápido y eficaz. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Mmm, ¿qué? ¿Está buena la integral? Tú sabrás, la tuya también es integral. Todo el sabor de una pizza en una integral. La integral de Casa Tarradellas. ¿Cómo pude quererte así? Solo dejé que no sé dónde estoy. De repente no recuerdo el sol. Oh, oh, oh. Mamma mía. Otra vez rival. Dale. Emociones fuertes. Tu entrada en Top Ticket. Marinador informa. Frente al mar Mediterráneo, a 3 kilómetros de Marinador, ciudad de vacaciones, se va a construir la mayor ciudad de ocio y vacaciones de Europa. Marinador Golf. Marinador Golf dispondrá del Balneario Científico de Agua Marina y Centro Médico Mayor del Mundo, con capacidad de tratamiento para 7.000 personas al día. Müller presenta... Crema de yogur blanco Müller. Lo bueno del yogur, el placer de la crema. Crema de yogur blanco Müller. Cuidarte es un placer. Marinador informa. Marinador Golf, la mayor ciudad de vacaciones y ocio de Europa, se construirá frente al mar Mediterráneo. Marinador Golf dispondrá de pistas artificiales de esquí de más de un kilómetro de recorrido, lago artificial con 30.000 metros cuadrados y dos kilómetros de playas caribeñas, con un mundo de hoteles de lujo tematizados. Después de cada comida siempre hay riesgo de caries, porque desciende el nivel de pH de la boca. Por eso mastico Orbit, que equilibra el nivel de pH y ayuda a proteger mis dientes. Orbit, ayuda a proteger mis dientes después de cada comida, en cualquier sitio, a cualquier hora. Ahora Orbit, también en láminas y en deliciosos sabores, menta, hierbabuena y fresa. Marinador informa. El proyecto de Marinador Golf se ha convertido ya en referente turístico mundial, con más de un millón de metros cuadrados de jardines y tres campos de golf diseñados por Greg Norman y Sergio García. Se crearán 6.000 puestos de trabajo fijos, solo en hostelería y ocio, con una inversión de 6.000 millones de euros. No es un millón de euros. La que se da. Bye Toyota. Hasta el gusto de pagar hasta 3 euros por cada descarga. Envía hasta el 515 y suscríbete al Club C, todo a 020. ¿Qué tal en la biblioteca, Robert? ¿Has triunfado con tu camisa de ligar? No me macha que soy, que vaya día llevo. He vuelto a confundir mi móvil con el de matón del cuarto. Nada, que me voy a tener que pintar con lunares, o yo qué sé. Robert, no seas cafre, porque ahora con el Club TED puedes hacer más distinto tu móvil. Puedes escoger las mejores melodías, salvapantallas, juegos y todo a 20 céntimos. Anda, apúntate. Manda alta al 5-1-1-5. Alta al 5-1-1-5. Muy bien, ahora recibirás un mensaje preguntándote si la pantalla de tu móvil es en blanco y negro o en color y la marca. Sí, ya lo tengo. Y ahora pongo alta color y la marca de mi móvil, y al 5-1-1-5. Muy bien, y ahora por solo 20 céntimos recibirás un enlace web. Pinchas en el enlace y escoges la melodía, la imagen o el juego que tú quieras. Cada día vas a recibir un enlace y ahora tu móvil sí será tu móvil. Envía alta al 5-1-1-5. Y no te pierdas esta serie. ¿Quién puede resistirse a Nocilla? Tan rica, tan cremosa, tan fácil de untar. Es única. Donde hay un niño, hay Nocilla.